Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a Vino Premier de la calle Valverde 29. Mi nombre es Giuseppe Paduano y esta noche vamos a hacer el Negroni. Muy bien, es un cóctel que hay que servirlo muy bien frío, entonces lo que necesitamos es hacerlo directamente adentro de este rock. Muy bien, nosotros en este caso ¿qué hemos hecho? Hemos guardado un mismo rock con sus hielos adentro de un congelador. Vale, para hacer un Negroni necesitamos Bermud, Campari, Ginebra. Es un aperitivo más que nada, en Italia se usa muchísimo como aperitivo y entonces vamos a empezar a elaborar este cóctel. Necesitamos poner las tres partes iguales de los tres halcones. Y entonces, 5 centímetros de Ginebra, 5 centímetros de Campari, y 5 centímetros de Bermud. Vale, ¿qué vamos a hacer con este cóctel? Bueno, ya que está listo, les añadimos las pajitas y también lo terminamos con naranja. Pues Negroni, vino Premier, Calle Valverde 29, Giuseppe Paglani. Muchas gracias.